Volverte a querer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre peor Janqueaste a mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Nada, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Nada, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Cumbia, cumbia, cumbia Nada, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Nada, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Volverte a querer, volverte a amar Serías tan loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre peor Jaqueaste a mi corazón Para pretender tú volver Olvidar pa' que en ayer estaré Nada, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Nada, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Nada, 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 nada que ver Nada, 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 nada que ver Nada, 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 nada que ver Nada, nada, nada que ver Nada, 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 nada que ver Nada, 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 nada que ver Nada, 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 nada que ver Nada, 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 nada que ver